Muchas gracias a todos, sé que nos están viendo de distintos lugares de Latinoamérica y a veces un poquito más allá, y bueno, vamos a empezar con esta charla que se refiere a psicopatía y poder. Entendemos que la psicopatía en sí, sobre todo para esta asociación argentina de psiquiatras, que son psiquiatras, todos están al tanto de lo que es un psicópata que nosotros definimos forense, aquel que delinque, aquel que necesariamente intervienen los tribunales, intervienen todo el aparato de justicia, sí, eso es totalmente conocido. También es conocido la bibliografía sobre Karl Snyder, que nos ha guiado tanto en el curso de psiquiatría, o sea, hay una base, hay una base sobre la psicopatía en general y sobre todo aquellos que se dedican a medicina legal, a psiquiatría forense, por supuesto, nosotros están muy allornados al tema del psiquiatra forense. Pero la novedad de este capítulo, por lo menos eso intentamos, es presentarles a lo que sería el psicópata cotidiano, aquel que tiene un no delinquio, o bien los delitos que comete son tan velados que no permanece en estado de ser descubierto, así. Y además que puede estar en todas partes en donde nosotros podemos ejercer nuestra vida, ¿no? Puede ser un jefe de empresa, o un jefe de oficina, o un jefe de residentes, por ejemplo, jefe de un club, de una asociación religiosa, o si algunos participan en el sistema de las fuerzas de seguridad, o bien políticos, o sea que el abanico donde los psicópatas ejercen, ¿no? Ese es muy amplio. Fíjense que siempre estuve mencionando la palabra jefe, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las esencias del psicópata es buscar el poder, buscar el poder, estar en el poder, encaramarse en el poder, mantenerse en el poder, ¿no? Y generar más poder. El poder en realidad, ¿qué es? Es conseguir que las voluntades de los otros, ¿sí? Se dobleguen y acepten, ¿no? Las indicaciones de la persona empoderada, ¿sí? Como ven, dije, dobleguen, usé la palabra dobleguen, no lo digo azarosamente, porque para ejercer el poder alguien se tiene que oponer a ese poder, ¿sí? Si no, nadie notaría la presencia del poder, sería algo normal, sería una sumisión normal que no se notaría, ¿no? Entonces para que exista poder debe haber alguien que se oponga y que tiene que aceptar, a pesar de su resistencia, las indicaciones del empoderado. También la parte de empoderado tiene su vueltita, ¿sí? Digamos que el poder le es otorgado al psicópata, le es otorgado por la gente, justamente, que va a gobernar, ¿sí? Ya sea en una empresa, en cualquier sitio que los que acabo de mencionar. Si observamos crudamente, crudamente la realidad, vemos que el psicópata no es más que un ser vivo que está, ¿no es cierto?, en una posición cultural, ¿no? Distinta, ¿sí? O sea, un poco más arriba del nivel de decisiones y de acciones que pueden ejercer las personas comunes, ¿sí? Pero esa cruda realidad, ¿no es cierto?, nosotros no vemos esa cruda realidad, de que es un ser biológico, vulnerable, y como lo han demostrado muchísimos líderes de mucho peso, como John F. Kennedy, son pasibles de ser eliminados, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esta no es lo estándar, lo común, lo común es que el jefe, ¿no es cierto?, se imponga y permanezca dentro de su sitio de poder, ¿sí? A ese que el jefe, ¿no es cierto?, permanece en su sitio de poder y que no es eliminado rápidamente le llamamos civilización, ¿sí? Porque si no sería bastante caótico, ¿sí? Bien, ahora, ¿todo jefe es psicópata? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Existen los líderes comunes, los líderes normales que pueden aparecer en circunstancias de riesgo o circunstancias totalmente anormales. Yo recuerdo que una profesional, ¿no es cierto?, de acá de la provincia de Buenos Aires, ha habido vacaciones a Chile, ¿no? Y en una de esas le toca uno de los temblores muy fuertes que a veces suceden en Chile, y ella estaba en un hotel de algunos pisos, y como eran turistas y no estaban acostumbrados a los temblores, y ven un temblor tan fuerte, la mayoría quedó paralizada, ¿sí? Y entonces ella me contaba a mí, ¿no? Nora, Nora me contaba a mí, en ese momento yo sentí que tenía que actuar, que tenía que tranquilizarlos y que tenía que guiarlos hacia la salida del hotel, porque estaban todos paralizados, ¿no? Y así fue, ¿no? Empecé a gritarles porque no podían salir del estupor de estar sometidos a los movimientos de la Tierra, y conseguí, ¿no es cierto?, que conseguí que se movilizara y pudieran salir al exterior, que era, yo juzgué en ese momento, sin saber mucho sobre terremotos, que era la mejor opción, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la presencia de una líder natural, ¿sí? Que de pronto, ante unas circunstancias difíciles, se pone a la cabeza, ¿no es cierto?, y los guía, tiene la capacidad de enfriarse, de bajar su emocionabilidad y poder guiarlo, ¿sí? O sea que líderes comunes, naturales, hay un montón, yo recuerdo, yo tuve la suerte, digo ahora, ¿no? O sea, de grande, yo tuve la suerte de hacer el servicio militar, y lo hice en Bariloche, donde estaban convocados la gente, gente de acá, de Buenos Aires, y gente del sur, ¿no? Eran mitad y mitad, ¿sí? Combinaban las dos. Y realmente era muy interesante lo siguiente. Nosotros, la gente que veníamos de acá, de Buenos Aires, fuimos a Bariloche, y estamos como siempre, cada uno aislado, haciendo cosas, asociables, todo lo que quieran, pero individualistas, ¿sí? Y yo observaba que la gente del sur, del Valle Río Negro, de la provincia del sur nuestro, de Argentina, al poco tiempo, ¿no? Se guían a uno de ellos, que también les era desconocido a todos, ¿eh? Sin embargo, ahí apareció un tipo de líder común, ¿no es cierto? Que es el caudillo. Y les parecía a ellos, la gente del sur, un hecho natural, que existía un caudillo, y que ellos fueran guiados por el caudillo, y ellos lo seguían al caudillo, ¿no? En cambio nosotros, los de acá, los urbanos de acá, de Buenos Aires, permanecían todos individuales, todos, este, uno, cada uno en su mundo, digamos así, ¿sí? Así que, este, fue un fenómeno muy interesante. O sea, esto quiere decir que, repito, los líderes comunes existen. Ahora, quiero diferencia al líder psicópata, ¿sí? O al caudillo. El caudillo es autoritario, ¿eh? Ojo, no es, no es, el caudillo es común, ¿sí? Es autoritario, hay que seguirlo, tiene sus secuaces, ¿no? Igual, sus seguidores, vamos a decir. Este, pero, ¿no? Nunca transgrede el rango, ¿no es cierto?, de empatía y de humanidad, ¿no? O sea, va de acá hasta acá, pero no transgrede lo humano, ¿sí? Puede ser recto, puede ser autoritario, puede gritar, puede sancionarse, ¿no? Pero siempre dentro de un margen, de un rango, ¿sí? Y la gente que lo sigue, el caudillo natural, ¿no? Este, se siente que, se siente protegido por el líder y que a su vez, sin cuidado, sería la palabra. Se siente cuidado y sabiendo que es recto, hay que seguirlo, es duro, ¿no? Pero que no va a hacer una acción, este, anti-humana, anti-empática, digamoslo así. En cambio, este, el líder psicópata es un ególatra al mando, ¿sí? Es una persona que siempre está trabajando para sí mismo, que tiene la astucia, ¿no es cierto?, de informarse, tiene la astucia de venderle una bandera suprapersonal, ¿no? A pesar de que sea un ególatra, nunca va a decir, a ver, señores, yo necesito, ¿no es cierto?, tener 500, este, 500 departamentos, 3 estancias y todos, este, y una fortuna de 2.000 millones de dólares. Jamás va a decir eso. Él va a decir, vamos a unirnos para luchar, para mejorar nuestra patria, para que no haya pobres, para unirnos a nuestros hermanos latinoamericanos, este, para luchar contra X, X, capitalismo, comunismo, lo que quieras, ¿sí? Siempre tiene una bandera suprapersonal, ¿no? Pero en realidad está trabajando para, para sí mismo, con astucia. Bueno, fíjense que estoy utilizando la palabra astucia y no estoy usando la palabra inteligencia, ¿sí? Porque después de muchos años, muchos años, llegué a la conclusión que lo que dicen los libros, la literatura internacional sobre psicopatía, dicen que son muy, no solamente inteligentes, sino muy inteligentes, ¿sí? Y yo me di cuenta que no, que no son muy inteligentes, son astutos. Tienen una inteligencia práctica que les permite, ¿no es cierto?, manejarse con un criterio casi crudo de la realidad, ¿no? Que les permite, digamos, captar qué necesidades hay, qué recursos dispones y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿sí? Mientras el tipo inteligente, la persona inteligente, se maneja mucho con las abstracciones, o sea, está un poco despegado del suelo, ¿sí? Y intelectualmente hablando, y siempre se maneja con abstracciones, con generalidades, ¿sí? Y ahí es como el astuto, ¿no es cierto?, consigue muchas cosas porque está pegado a la realidad, ¿sí? Está pegado, pegado a la realidad. Yo siempre recuerdo, y esto lo digo permanentemente, así que aquellos que lo escucharon les pido disculpas, la relación que existía entre Menem y Cavallo. Menem era un caudillo, ¿no?, y era una persona muy, muy, muy astuto, ¿no?, extremadamente astuto, ¿sí? Y Cavallo es una persona, ¿no es cierto?, muy inteligente, es un líder económico que tiene un manejo de abstracciones en la economía impresionante, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo con sus ideas o no, eso nos cuenta acá en el estudio que hacemos sobre psicopatía, no nos interesa la política, la religión, lo políticamente correcto, no nos interesan todas esas cosas, necesitamos, nosotros analizamos el fenómeno psicopatía. Bueno, en ese estado, Menem, que uno veía que la persona, sus niveles de abstracción, los niveles de abstracción de Menem eran recortados, vamos a decir, ¿sí? Y manejaba a un tipo, lo manejaba con mucha pericia a una persona muy inteligente como era Cavallo, ¿sí? Y, bueno, y la otra característica que lo vemos también en todos estos líderes es el hacer, hacen hacer, ¿sí? Hacen que, por ejemplo, Cavallo, ¿no es cierto?, tener un equipo de altísima categoría en economía y Menem, ¿no es cierto?, hacía ser, hacía que ese equipo funcionara, que el equipo de obras públicas funcionara, que el otro equipo funcionara, o sea, esa era la capacidad del tipo de manejar a toda esa gente que era muy inteligente y muy superior en la inteligencia a él y, sin embargo, ¿no es cierto?, él es el que tenía el timón y decía para dónde iba él. Errado o no, no nos importa eso, sí nos importa la forma que tenía de dirigir, ¿sí? Que pocas veces se vio acá en Argentina un accionar, ¿no es cierto?, tan claro y que ha tenido sus logros, ¿no?, y sus errores también, bueno. Entonces, fíjense que el líder psicópata es un tipo que está siempre tratando de buscar, ¿no?, el poder primero, ¿no?, segundo, mantenerse en el poder, y tercero, generar más poder, ¿sí?, pero siempre está enganchado en el poder. La otra característica, digamos así, ya trabajando con el tema del líder político, ¿no?, vemos esto, que una vez que obtiene el poder, le cuesta enormemente dejar el poder. Entonces, es todo lo posible, es capaz de, fíjense lo que hizo Menem, reformuló la constitución nacional, que es de todos los argentinos, para que el poder sea reelecto, ¿sí? Después eso, bueno, otros trataron de intentar hacer eso, bueno, no, 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 fallaron, pero, bueno, fíjense, ¿no es cierto?, que una vez que están en el poder, les cuesta enormemente dejar el poder, porque el poder es lo que los nutre a ellos, ¿no?, es una necesidad especial, decimos ya finalmente acá en el tema de la investigación sobre psicobatía, ¿no?, ¿cierto?, con la necesidad especial del poder, de la obtención del poder. Y, bueno, entonces, otra cosa que yo suelo comentar mucho acá, en los cursos que doy, en las diplomaturas, y en las conferencias, y todas esas cosas, que están informando sobre psicopatía, es, ¿por qué les cuesta mucho a las personas comunes entender las acciones del psicópata? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Es decir, también yo, acá trabajamos tanto, bueno, hay, este, Silvia Martínez, sobre todo, todas las personas que estamos en psicopatía, trabajamos mucho con personas que son afectadas por psicópatas, y siempre vemos lo mismo, el desconcierto de las acciones del psicópata, que la persona que está conviviendo con él, que la persona que es su empleado, o que la persona que está allegados a él, no logra entender por qué hacen las cosas, ¿sí? Y, y lo que hemos concluido aquí, en este equipo, es que la lógica del psicópata, ¿no?, es distinta a la lógica del tipo común. ¿Qué quiere decir que es distinta? Que, que es un tipo ilógico, irracional, para nada, al contrario, es hiperlógico, sino el formato que tiene de la, de la lógica, es un formato de estrategias, ¿sí? Es un formato de tácticas, estrategias, logros. Es decir, es un formato muy parecido al que usan, este, los, los legendarios militares, en su forma de encarar una batalla, ¿sí? En cambio, la persona común tiene planes, tiene planes, la persona común tiene planes, bueno, voy a estudiar medicina, por ejemplo, para eso necesito esto, esto y lo otro, ¿no? Voy a, a irme de vacaciones a Mar del Plata, entonces, para eso tengo que hacer esto, ahorrar esto, alquilar el, tener un coche, este, en fin, alquilar un departamento, un hotel, lo que sea. O sea, hay una secuencia de, de tapas, desde que, bueno, me quiero ir de vacaciones, hasta estar de vacaciones. Eso puede ser previsto, ¿no?, y generado en un plan, ¿sí? Pero es un plan de secuencias, ¿sí? Este, en cambio, en la estrategia, en el pensamiento que yo digo militar, no quiere decir, por favor, que los militares sean todos psicópatas, es el porcentaje de siempre, es el 3%, este, sino que, este, tienen un entrenamiento, con respecto a cómo manejarse, ¿no?, ¿cierto?, en caso de conflicto, ¿no? Por empezar, en el plan, uno, está uno solo con las circunstancias, es uno y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Bueno, quiero irme, por ejemplo, de acá de Buenos Aires, a Mar del Plata, una vez que estos malditos nos suelten de la pandemia, y podamos ir libremente de un lado para otro, y que sea verano, por ejemplo, ¿no? Y entonces elabora una serie de secuencias, ahorros, como decíamos, alquiler, etc., etc., ¿sí? En cambio, en la estrategia, en la estrategia se necesita, es decir, la estrategia aparece cuando existe un oponente, o unos oponentes, que justamente, ¿no es cierto?, se oponen a las apetencias que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, yo aspiro a la jefatura, ¿no?, a la gerencia general de una empresa, ¿sí? Ahora, los candidatos a esa gerencia son varios, ¿eh? Son varios, entonces yo tengo que competir y batallar, batallar en el sentido militar del término, batallar contra esas personas, ¿sí? que se oponen a mí, y desde luego que necesito, ¿qué necesito? Saber mis capacidades, yo más o menos tengo que conocerme cuáles son mis talentos o mis capacidades para lograr ese objetivo. También tengo que recurrir a cómo es la empresa, conocer, conocer el terreno donde se va a desarrollar lo que yo quiero hacer, conocer la empresa, conocer las posibilidades positivas, las posibilidades negativas, y los elementos negativos que tienen los contricantes, los distintos postulantes al cargo que yo aspiro, ¿sí? Después, conocer los recursos, los recursos económicos, humanos, ¿no? La capacidad, por ejemplo, los recursos humanos, la capacidad que tengo de hacer alianzas con otros jefes para que apoyen la candidatura, ¿no? Y cómo puedo hacer para debilitar las posibilidades de los otros contrincantes. O sea, la estrategia existe cuando hay una oposición, y eso da un entrenamiento mental impresionante. Fíjese que nosotros no estamos acostumbrados, las personas comunes, a tener pensamientos estratégicos, que van por tácticas, que son los pasos, todos los elementos necesarios, los factores a tener en cuenta, los recursos, la logística, mantenimiento, el tema de salud, inclusive el tema de salud, ¿no es cierto?, para moverse y evaluar la situación. Y la astucia, necesitamos astucia porque tenemos que ser agradables, negociadores, falsos, hipócritas, mentirosos, ¿no? Para poder, digamos, ir ubicando las distintas cosas, ir logrando objetivos, ¿sí? Fíjense que el militar en guerra es un engañador, ¿sí? El tipo tiene que tener la capacidad de poder engañar al enemigo, porque a veces las fuerzas que él dispone, ¿no es cierto?, no son necesarias, no son suficientes, ¿no es cierto?, para oponerse al otro, ¿sí? Y entonces necesita del engaño. Recuerden que Homero nos enseña mucho esto, en la Iliada, cuando habla de Aquiles, que era un guerrero poderosísimo, ¿no? Tremendamente poderoso, que era muy difícil, era muy alto además y tenía una lanza tremenda, y era muy difícil vencerlo. Versus, y nos pone después la otra figura, Aquiles. Aquiles era un astuto, era un negociador, era un tipo que veía la manera, ¿no es cierto?, de disponer de los recursos necesarios como para lograr, ¿no es cierto?, los objetivos militares que se oponían, ¿no es cierto?, usando la negociación, la persuasión, la sugestión, la seducción, y también, ¿no es cierto?, negociando, intercambiando cosas. Entonces ahí Homero ya nos dice esto, ¿no?, la diferencia entre aquel que embiste, ¿no es cierto?, con un poder físico impresionante que era Aquiles, y el otro, ¿no es cierto?, que utiliza fuerzas distintas como para, con astucia, llegar a su objetivo, y a veces con juegos sucios, ¿sí? Bien, eso es un psicópata, ¿entienden? Eso es un psicópata. El psicópata utiliza ese tipo de pensamiento, fíjense que yo lo estoy narrando, acá hay un montón de psiquiatras que van a estar escuchando, fíjense la diversidad, ¿no?, de elementos, de análisis que tiene que tener el psicópata para conseguir su objetivo, y el entrenamiento de evaluar, no solamente a la persona que tiene, tiene que conocer al enemigo, a la persona también, tiene que conocer a la persona que va a dominar, tiene que conocer a la persona con la cual se va a aliar, y tiene que correr riesgo, tiene que correr ciertos riesgos, por ejemplo, en proponer una alianza con una persona, ¿no? Es decir, bueno, yo saco información vital, este término, ¿no? El psicópata trabaja muchísimo con la información, ¿no? Un militar sin información es un tipo que está medio desprotegido, ¿sí? Después, este, esta información le sirve para moverse, ¿sí? Debe correr ciertos riesgos, y esto de correr ciertos riesgos, el riesgo corresponde a otra, a otro, a otro factor que tiene el psicópata, ¿no? Otro rasgo del psicópata, que es, son lúdicos, ¿no? Juegan, apuestan, corren riesgo, riesgos calculados, ¿sí? Algunos, ¿sí? Riesgos calculados, no es un loco que va y se tira a un precipicio, ¿no? Riesgos calculados, ¿sí? Por lo menos calculados por él, después si le sale bien o mal, ya es otra cosa. Entonces, ahí, este aspecto lúdico, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces hay cosas que uno no entiende, ¿sí? Del psicópata, dice, pero ¿cómo hizo esto? ¿Pero por qué hizo esto? Y no, resulta que está jugando el tipo, está jugando con nosotros, está jugando con nosotros, ¿no? Y acá muchas veces las complementarias me dicen, sí, y yo, se entabló una discusión, y él realmente me puse muy mal, y él insistía con estas cosas, que en realidad era una pavada el motivo de la discusión, ¿no? Y después me di cuenta que se estaba riendo, ¿no? En realidad estaba jugando con ella, ¿a qué juega el psicópata? A hacer sufrir, y jugaba a hacer sufrir al otro. El sufrimiento del otro le provoca, ¿no es cierto? Un estado de humor alegre al psicópata. Me parece monstruosidad esto que estoy diciendo, pero aquellos que aprendan a trabajar con las complementarias, tengan en cuenta el aspecto lúdico, tengan en cuenta que hace sufrir, ¿no? Y tengan en cuenta que a veces ellos disfrutan con el sufrimiento del otro, ¿no? Fíjense, disfrutan con el sufrimiento del otro, cosa que a nosotros nos resulta intolerable el sufrimiento del otro, por una cuestión empática, ¿no? Caemos, si el otro sufre, sufro yo también, de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, ellos pueden disfrutar del sufrimiento del otro. Hay un montón de ejemplos de esto, pero lo vamos a saltear, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a ir conformando este tipo de personalidad, sobre todo en el líder, si ustedes entienden un poquito de psicopatía, y si aprenden una herramienta que hemos elaborado durante años, la hemos perfeccionado, que es el descriptor de rasgos psicopáticos, fíjense la palabra descriptor, ¿no es cierto? Son cosas de descripción, no de interpretación. No usamos nosotros, en esta etapa de este estudio, la interpretación, ¿sí? Usamos el paradigma de la descripción, ¿sí? Que nos dice observar, escuchar, y a lo sumo inferimos algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo que escuchamos y qué es lo que, del discurso, qué es lo que sacamos? Sacamos las acciones, acciones. El psicopata se evalúa por acciones, no por palabras. Es tremendo mentiroso, ¿no? No sirven para nada las palabras, ¿sí? La narración, lo que cuenta del pasado. Por general, los psicopatas cuentan un pasado tenebroso, ¿no es cierto? Un infanto terrible, una infancia desgraciada, ¿sí? Pero, el evaluador, o sea, nosotros que estamos trabajando con psicopatía, ¿no? A eso no le damos importancia. ¿Por qué? Porque es un enorme mentiroso, es un fabulador terrible, es un creador de historias, para él, ¿no? Y, este, a uno le dice la historia A, al otro le dice la historia B, y al tercero, la historia C. ¿Qué, en qué se diferencian esas tres historias? En que es el que él cree que es lo mejor para conquistar la voluntad de la persona que está hablando, ¿sí? Bien. Entonces, el descriptor está basado en acciones, ¿no? Cuando ustedes, a lo largo del año, con la doctora Martínez, se le va a alcanzar el descriptor de rango psicopático, y esa misma lo va a ir explicando, y van a ver que son todas acciones, ¿no? Y cuando ustedes estén frente a una complementaria, y la complementaria que es la persona que puede convivir con un psicópata, atención, el verbo, poder, puede vivir con un psicópata, una persona común, no puede convivir con un psicópata, ¿por qué? Porque se necesita una tolerancia tremendamente alta, ¿sí? Para aguantar, ¿no es cierto?, la tremenda, la tensión constante a que es sometida, durante la convivencia con un psicópata, ¿sí? Entonces, por eso se describen acciones, cuando ustedes estén con la complementaria, van a ver que, de todo el discurso de la complementaria, ustedes tienen que estar muy atentos a las acciones que le cuenta la complementaria, las acciones del psicópata, ¿sí? No, no las historias sobre el psicópata, que el psicópata le metió en la cabeza la complementaria, ¿sí? Este, y bueno, entonces, fíjense que estamos recortando, ¿no es cierto?, un poco la personalidad del psicópata, aunque este no es el tema de la conferencia, pero algunas cosas hay que dar, ¿sí? De resulta es que, si hacemos un descriptor de un psicópata cotidiano, que está ejerciendo su poder en la familia, constituyendo lo que he llamado hace bastante tiempo, el sol negro, o sea, una persona que es un núcleo de poder dentro de la familia, y absorbe, digamos, los roles de todos, que tienen que seguir las indicaciones de él, el sol negro, si nosotros le hacemos un descriptor, o hacemos un descriptor a través de lo que nos cuentan personas, tanto mujeres, ¿no es cierto?, como hijos de psicópatas, mujeres que son complementarias, como hijos de psicópatas, vamos a llegar a una conclusión muy interesante, que si nosotros tomamos, ¿cierto?, ese descriptor, y vemos las acciones que están encriptas en ese descriptor, que son mentirosos, fabuladores, pueden fascinar, son hiper, hiper persuasivos, cosificadores, o puede tener una tormenta psicopática, todo ese tipo de las cosas, vamos a observar que si nosotros hacemos el mismo descriptor a ciertos políticos, da lo mismo, da igual, si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de discriminar las acciones de un político, de ciertos políticos, vamos a ver que respetan, ¿no es cierto?, exactamente las cuestiones del descriptor de rasgos psicopáticos, ¿sí?, porque ese descriptor ha sido depurado a lo largo de los años, y son prácticamente el patrón, el patrón de conducta común que se repite en todos los psicópatas, y saltamos a algo horrible, ¿no es cierto?, y realmente que nos deja bastante perturbados, que es que si nosotros seguimos y tenemos conocimiento de las acciones de un asesino serial, son iguales, ¿sí?, un asesino serial psicopata, porque hay asesinos serial de otra naturaleza, si hay un asesino serial psicópata, van a ver que si le hacen el rasgo, el descriptor de rasgos psicopáticos, se van a encontrar con los mismos rasgos, el patrón es el mismo, ¿sí?, si tomamos un jefe de la asociación de fútbol, la AFA, vamos a poner la AFA, acá decimos la AFA, que es una asociación que convoca a los líderes de fútbol, a veces, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que una persona que estuvo muchos años ahí agarrado del poder de la AFA, ¿no?, agarrado así con todo, y pasan los años y sigue, 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 y si conociésemos las acciones de él, y si pudiésemos acceder, ¿no es cierto?, a ese tipo de información, nos vamos a encontrar con esta situación, es el accionar de él, se corresponde, ¿no es cierto?, casi punto por punto con el descriptor de rasgos psicopáticos, o sea, vamos, que desde el sol negro, aquel que está ejerciendo su poder en una familia, ¿no es cierto?, de X componentes, hasta, ¿no es cierto?, el jefe de una asociación de fútbol, hasta un político, o un asesino serial, o un líder religioso, ¿sí?, que está ejerciendo el poder, digamos, sobre sus feligreses, ¿sí?, algunos de ellos, vamos todo nuevo, ¿no?, algunos de ellos, este, de pronto, tienen ese patrón común, ¿qué es ese patrón común?, responde a los rasgos del descriptor, sobre rasgos psicopáticos, y cuando digo líderes, este, religiosos, lo digo con conocimiento de causa, porque han venido acá, también, ¿no es cierto?, algunos, este, religiosos, ¿no?, o algunas personas afectadas por, por, este, líderes religiosos, este, a los cuales yo, les he preguntado, sobre las acciones de esa persona, que la estaba atormentando, ¿sí?, y, me bastó simplemente conseguir, la secuencia del descriptor, de rasgos psicopáticos, para determinar, que ese líder, que hacía sufrir, recuerdan, la, 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 la famosa, descripción, de, hacía Karl Schneider, del alemán, ¿no?, que decía, el psicópata sufre, o hace sufrir, ¿sí?, a los demás, por su psicopatía, yo, batallando, mentalmente, con esa definición, durante muchos, muchos años, agarré un terrible marcador, y saqué la primera parte, pues, yo, ¿dónde sufren estos tipos?, no encontraba donde sufrían, a la mujer es una limitación mía, ¿no?, pero, yo no, no encontraba, psicópatas que se, sufren por su condición de psicópata, y entonces, agarré, ¿no es cierto?, borré esa parte, y me quedé con la segunda parte, hacen sufrir, y sí, ahí sí, todos, todos, todos los psicópatas, tienen esa característica, hacen sufrir, a cual yo les agrego, y disfrutan con el sufrimiento, de los demás, ¿no?, bueno, entonces, este, este enorme abanico, de gente con poder, en los distintos estamentos, hasta en lugares chicos, clubes chicos, ¿no?, bueno, se repite, esta modalidad, ¿no?, de ser ególatras, de tener necesidad de poder, de cosificar a los demás, de dividir para reinar, divide, aunque sea un grupo de chico, divide, si es una familia, hacen que los hijos estén peleados entre sí, ¿no?, ¿cierto?, aíslan, hacen que esa familia, digamos, esté desconectada del resto, este, y, y siempre está, los hace trabajar para él, de alguna forma, o hace que el poder de él se sienta, ¿sí?, se sienta, y el que sigue, ¿no?, cierto, es este, aceptado, y el que no sigue es torturado, ¿no?, porque siempre, 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 por lo general, el psicópata usa los recursos económicos, los recursos de algún tipo, y el miedo, ¿no?, el miedo, la amenaza, la presión, son los dos elementos que usan, entonces, a los que lo siguen, si es un político, a los que lo siguen, es suelto con la chequera, como decimos acá, le da dinero, ¿sí?, a los que no lo siguen, los persiguen, ¿no?, fíjense lo que está pasando en otros países, ¿no?, este, que, bueno, acá hay un opositor, y bueno, va preso, ¿no?, y bueno, cosas así, o alguien opina distinto, y publica, bueno, aparece la fil, diciéndole, a ver, ¿qué pasa acá?, ¿cómo están tus, tus cuentas, este, fiscales, bueno, o sea, usan, los políticos en el poder, usan, los recursos, para doblegar, si me seguís, tenés recursos, si no me seguís, no tenés recursos, ¿no?, y el miedo, cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ojo que si salís, el virus te mata, ¿no?, efectivamente, el virus te mata, pero, pero, el político usa eso, para generar más miedo, y conseguir, que te fijes, y estés cuidado en tu miedo, y mientras él hace otra cosa, ¿no?, bueno, como ven ustedes, el tema de la psicopatía, y el poder, están, este, muy entramados, ¿no?, no todos los políticos, son psicópatas, no todos los militares, son psicópatas, etc., etc., pero algunos si lo son, ¿sí?, y usan, estos recursos, de que estamos hablando, ¿no?, y también la astucia, recuerden, psicópata, yo, me pareció que no era, no era, este, no era inteligente, sino astuto, y yo recuerdo, porque he hecho un libro, hace poco he reeditado, un libro, que se llama, El Jefe Psicópata, y en ese libro, hablo sobre los psicópatas, que han sido gobernantes, en nuestro país, ¿sí?, el capítulo 9, de ese libro, y ahí estaba, por ejemplo, para tirarnos un poquito, de la historia, de la Argentina, hubo un líder, muy carismático, y a su vez, muy duro, muy dictador, que se llama, Juan Manuel de Rosas, antes de que él, asumiera el poder, ya Rosas tenía, característica, que lo distinguías, de la gente, que lo, de la gente común, de los líderes comunes, de su zona, entonces, por ejemplo, en aquellos, entonces, en aquellos tiempos, digamos así, la gente, que tenía estances, y campos, hace 1830, por el 40, este, eran asolados, ¿no?, por los, este, por los nativos, ¿no?, las personas, no me acuerdo ahora, para evitar que el Inari, me haga un cuestionamiento, este, por los nativos, de la, de la zona, ¿no?, los originarios, ahí me acordé, por los originarios, que venían con lanza y caballo, a atacar al ganado, este, si alguien se oponía, los mataban, se llevaban las mujeres, etc., etc., ¿sí?, lo que se llamaba acá, el malón, ¿sí?, venían en grupo, ese grupo de ataque, le decían malón, ¿no?, y como asolaba, ¿no?, cierto?, la estancia de Juan Manuel de Rosas, que era, este, bastante importante, este, la mayoría de los vecinos de él, los otros estancieros, tenían sus grupos para atacarlo, y venían en el malón, y ellos le tiraban con fusiles, lo que sea, ¿no?, y entonces, Juan Manuel de Rosas, ¿qué hizo?, fíjense este tipo, se las ingenió para hablar con los caciques de esos malones que atacaban a su estancia, ¿sí?, y una vez que consiguió, digamos, el nexo, la negociación para hablar con uno de ellos, con uno de ellos, fue y habló, ¿sí?, fue él, personalmente habló, se consiguió un lenguarazo, un traductor sería, ¿no?, un traductor del idioma originario, y junto con el castellano, y se fue, ¿y qué hizo este hombre?, hizo algo inédito para esa época, y totalmente después criticado, ¿qué hizo?, le dijo, al jefe indio le dice, ¡oh!, jefe originario, al jefe originario le dijo, ¿vos qué necesitas?, ¿qué necesitas vos?, porque vos vas a robar, vamos a decir, o a sustraer, ganado, etc., etc., pero vos, ¿qué necesitas?, dice ganado, ¿cuántas cabezas de ganado necesitas, para que, por seis meses, ponerlo, ¿no?, y entonces el jefe indio le dijo, bueno, yo necesito, trescientas cabezas, ponerlo cada seis meses, bueno, le dice, yo te las voy a proveer, te las voy a dar, te las voy a dar, a cambio de que vos no ataques mi estancia, este, y a su vez, nosotros te pido que vos me mandes indios jóvenes, así yo les enseño a trabajar la tierra, recuerden que los originarios no, 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 no trabajaban la tierra, no eran nómades, los que encontraban, lo comían y seguían, ¿no?, pero fíjense la astucia del tipo, en lugar de hacer una guerra permanente, ¿qué hizo?, fue a dialogar, a negociar, a persuadir al enemigo, que en ese entonces era un enemigo feroz, ¿eh?, ¿no?, este, para que lo pudiera dejar trabajar a él, no serlo tranquilo en su estancia, tenía un costo, vamos a poner trescientas cabezas, ¿no?, cada seis meses, pero él pagaba ese costo para que les resultaba al final mucho más beneficioso que perder gente con las guerras, perder malones, sufrir una agresión espantosa, con todas esas cosas, bueno, eso es la astucia, ¿sí?, de un líder, que después por supuesto, ¿no es cierto?, la manifestó de distintas maneras, que las narro en este libro, que les digo, ¿no?, o sea que la astucia, el aspecto lúdico también ahí se presenta, porque Rosas estaba corriendo un riesgo, si va a la tribu, o al jefe de tribu, no se va a hablar con él, muy fácilmente el jefe de tribu podía haberlo, este, lanceado por cincuenta guerreros, y desaparecía Rosas en ese instante, ¿no?, y sin embargo él se jugó, ¿no?, pero es un riesgo calculado, pero el tipo primero había estudiado todo el sistema, había, este, negociado con los capitanejos, la gente intermedia, en todas esas cosas, entonces tenía cierto, cierta información, es vital el tema, para, para el psicópata la información, ¿no?, y ahí sí fue, y pudo conseguir su objetivo, fíjese otro elemento, que, que yo he tratado de borrar, ¿no?, de la cabeza de la gente, y algo que está, graficado acá, con acero inoxidable, todos aquellos que estudian sobre psicopatía, que dice, que el psicópata capta las necesidades del otro, ¿no?, capta, ¿no?, ¿cierto?, como si fuera un claravidente, ¿cómo capta?, ¿qué es eso de captar?, me puse a pensar, porque tengo esa característica, de poner a pensar, esto está bien, ¿no?, en el sentido intelectual, ¿qué es, que es un mago el tipo, que hace telequinesis, que hace telepatía, se mete en la cabeza del otro, ¿no?, pensaba todas esas cosas, ¿no?, y yo, pero ¿cómo es que capta?, bueno, a través del trabajo, puse mucha atención a ese tema, y a través del trabajo con las complementarias, ¿no?, ellas me decían, por ejemplo, y se dio cuenta que yo quería esto, ¿sí?, y entonces ahí sí, bueno, capta las necesidades del otro, decía, ahí encajaba, pero digo, no puede ser, ¿qué es, un mago?, digo, no, entonces me puse a desandar ese, y me dio lo que yo quería, que justamente se dio cuenta de lo que yo necesitaba, ¿no?, decía la complementaria, entonces yo me puse a desandar esa expresión, y a través de la conversación, con la complementaria, le pregunté si alguna vez, ¿no?, ¿cierto?, le había dicho que a ella le gustaba tales cosas, y o tales otras, y tales otras, ¿sí?, y bueno, al final, después de varios ejemplos, un montón, uno detrás de otro, uno detrás de otro, porque, ¿no?, ¿cierto?, gracias a este estudio, o sea, hay un montón de complementarias que he visto, me di cuenta que no es que capte la, 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 no tenía la captación de las necesidades del otro, sino que tiene información, de las necesidades del otro, tiene información, y ¿quién le da esa información?, primero su capacidad, ¿no?, cierto?, de escuchar, capacidad de escuchar, capacidad de retener, y capacidad de estar con ese pensamiento militar, ¿qué es lo que necesita esta mujer para que yo le doblegue la voluntad?, ¿no?, esta mujer, este varón, lo que sea, o sea que ese, ese cliché, el psicópata capta la ansiedad del otro, también agarré un marcador y lo borré, no capta la información, la, la, las necesidades del otro, se informa de las necesidades del otro a través del discurso del otro, del propio otro, la otra persona es que le va informando, le va diciendo que, que necesita, pero, ¿cómo que le va diciendo?, le va diciendo a través de una conversación, porque el psicópata no es un interrogador así tipo policiaco, ¿no?, ¿cierto?, o de la gestapo, o nada que ver, ¿no?, conversa, charla, pero es una charla, ¿no es cierto?, que le genera información a él, le va a, y lo, conversa con otra persona y lo escucha, habitualmente nosotros cuando conversamos, escuchamos parcialmente o damos por qué importancia o hacemos de la conversación un hecho social y punto, el psicópata, el psicópata no, el psicópata hace la conversación un hecho informativo, de ahí saca información del otro, ¿sí?, y después, ¿no es cierto?, la puede aplicar en otras circunstancias, y la complementaria, y la complementaria, por ejemplo, que se olvidó que hace un tiempo había hablado con él de determinadas cosas, ahora le resulta sorprendente que él, ¿no es cierto?, le ofrezca tal cosa tal otra, que es justamente lo que ella necesitaba, y ahí viene el tema que capta las necesidades del otro, después, también eso de captación de necesidades del otro, también corresponde al estudio que hace el psicópata del territorio, ya sea el territorio político, cultural, el territorio de la familia, todas las cosas, estar atento a esas cosas, a la información del territorio, a la información de las circunstancias, el psicópata es una cabeza que elabora mucho, la información que le permite a él doblegar la voluntad del otro, es decir, ejercer el poder, bueno, creo que, Silvia, creo que así tenemos un margen para conversar con las otras personas, hay unas preguntas muy interesantes, también de su trabajo de selección, también, que estaba mirándolo recién, una de las preguntas dice, que se ha repetido en otro, ¿qué actitud se debe tomar frente a un jefe psicópata? ¿y si existe una estrategia para lidiar con esta problemática? Muy bien, si es un jefe político, y estamos en un sistema republicano democrático, el arma que se tiene es las elecciones, las elecciones, y el otro arma que tiene es la protesta, es decir, marcar, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo ese político no es adecuado, que son las marchas y todo ese tipo de herramientas que hay dentro de la democracia, y después está la crítica, la crítica que se ejerce en los medios de difusión, la crítica que se hacen en los grupos, la crítica que se difunde, la crítica que ahora esto es inédito, hace algunas décadas esto no existía, las críticas que se hacen en las redes sociales, los memes, los memes que minan la personalidad del jefe psicópata, bueno, todo ese tipo de herramientas nosotros contamos, si somos subordinados del jefe psicópata, ahí estamos en otra situación, por ejemplo, somos empleados en una empresa, donde tuvimos la desgracia de tener un jefe, tenemos la desgracia de tener un jefe psicópata, ahí ya es muy delicado, porque ahí ya corresponde a una cuestión de, si lo ataco a este hombre, que es un psicópata, la mujer, ojo que la mujer, tanto la mujer como el varón, son psicópata de la misma manera, en el mismo porcentaje, si ataco, digamos, a esta mujer que es mi jefa, lo que voy a determinar es que me van a despedir, recuerden eso, el psicópata exacerba ese miedo, usa recursos y los miedos, me jodé este hecho, si te portás bien, te puedo aumentar, bueno, entonces frente a circunstancias, hay que ser muy, eso le digo ya a los terapeutas, que estén en esa circunstancia, de tener una persona que está bajo el mando de un jefe psicópata, tenga mucho cuidado, porque para tener una acción, digamos, bien de contraste con el psicópata, tienen que cuidarle el puesto a él, si no se queda sin trabajo, y eso no, por eso es importante que el terapeuta evalúe los recursos de la persona que viene a consultarla, si es que en el caso de la complementaria quiere dejar y divorciarse un psicópata, del caso de un empleado, si quiere atacar al psicópata y tiene un solo empleo, y no hay una espalda económica que lo respalde en ese asunto, bueno, pero, lo que sea, le consigue un jefe psicópata a los empresarios, es lograr que haya unidad, ¿no es cierto?, entre los empleados o los que están subordinados a él, y que comiencen, digamos, a puentearlo, o sea, pasar por encima de él y trabajar con la gente de arriba, cuidándose muchísimo, muchísimo, cuidando el puesto de trabajo, insisto, ¿no?, pero lo que hemos logrado acá es, este, puentearlo, y trabajar con el jefe superior, ¿no?, que por lo general es otro psicópata, ¿no?, es otro psicópata, pero que, por alguna razón, está malquistado con este trabajo, y le sirve a él, al jefe que está superior a él, le sirve este movimiento de las empleadas y esas cosas, hay que tener mucho cuidado, en ese sentido. ¿Buenos días, señor? que usted ha señalado muchas veces, es que es inútil y muy peligroso, porque nos va a destruir, es la confrontación uno a uno, con el psicópata, y que, más bien usted sugiere, o aconseja, la organización, entre varias personas, para intentar, si es posible, al menos con mejores resultados, neutralizar de alguna manera. la mejor opción es tratar de decidir, y si eso se torna tremendamente una destrucción psicológica, retirarse, ¿no?, del lugar. por una cuestión de salud mental, la opción mejor es, salir del trabajo, salir del trabajo, buscar otro trabajo, y salirse de ahí, aunque sea, ganen menos, porque eso también trabaja el psicópata, les aumenta el sueldo, los atrae con, maneja el recurso y el miedo, los atrae con eso, entonces ustedes pasan a otro empleo, y van a ganar menos, y eso los hace dudar, pero entre la salud mental, ¿no es cierto?, y ganar unos pesos menos, hay que elegir la salud mental, salir de ahí. Otra pregunta que hace Estefanía, es, ¿qué pasa cuando hay dos o más psicópatas al poder?, ¿hacen alianza, o son una amenaza el uno para el otro? Las dos cosas, si ellos están, digamos, ellos pueden aliarse, hay muchas alianzas entre jefes psicópatas políticos, por ejemplo, para conseguir, mantener un poder, o conseguir un poder, ¿sí? Y a veces hay, este, asociación de psicópatas, de más íntimas, o sea, una pareja, una pareja de psicópatas, ¿no es cierto?, que luchan, para conseguir, este, un puesto político, ¿no? Y después, el psicópata siempre está, buscando poder estar aliado con un psicópata, siempre hay que considerar una alianza temporaria, porque en cualquier momento, este, con su afán de poder, puede traicionarlo, y tratar de subir por encima de él. Así que, este, existen esas alianzas, pero son metastables, como decíamos en química, ¿no? En cualquier momento, se desequilibra. Antonio pregunta, doctor, uno de los métodos usados, por los líderes psicopáticos, puede ser el lavado del cerebro? Bueno, el viejo concepto de lavado del cerebro, ahora lo, 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 lo ubicamos como, este, persuasión, una persuasión especial que tienen ellos, y, eh, también se utiliza mucho, el exceso de información, para evitar que el otro piense, es, por ejemplo, acá muchas veces, vienen y dicen, él dice, me quiero un montón, ¿por qué? Digo, me llama 20 o 30 veces por día, o manda 30 o 40, este, whatsapp, ¿no? Y me pregunta, dónde estoy, qué hago, si tengo ganas, y quiero, si quiere que me saque una foto, en el lugar que estoy, y todas esas cosas, que es traducida por la complementaria, como, uh, me extraña, desgorda el cariño, y no se da cuenta, que es un método de control, ¿sí? un método de control, por un lado, y por otro lado, este, la persona se da cuenta, a veces, de que, tiene que medirse, en las acciones que está haciendo, porque está siendo controlada, y casi vista, ¿no? Solo por el psicópata, ¿no? Sí, sí, este, y eso genera, cierto miedo, y después, por supuesto, ¿no es cierto? La constante, la insistencia, en cambiar los valores, de las otras personas, y para que tenga los valores que tiene él, ¿no? En ese sentido, el viejo concepto de lavado cerebro, puede ser aplicado. Patricia pregunta, si el poder le otorga a ellos, a los psicópatas, una satisfacción narcisista, que necesita retroalimentarse, permanentemente, nuevamente, narcisismo, psicopatía inmezclada. Qué desastre eso, ¿no? Ese tipo de conceptos, realmente, inadecuado, y erróneo. El narcisismo, el narcisista, es un neurótico, el narcisista, siempre busca, la aprobación del otro, la mirada del otro, la admiración del otro, se depende mucho del otro, del otro, del otro, en sentido de valoración, de la propia persona, de la imagen, de la propia persona, es un neurótico, ¿sí? Nada que ver con el psicópata, Narcisista es una cosa, psicopatía es otra. Por eso ahí va, para el narcisista está bien eso de retroalimentación, ¿no? En cambio el psicópata no, el psicópata va a lo piramidal, él es el que maneja la situación, y tira hacia abajo la línea de conducta, la de conducción, ¿no? Es un conductor, ¿sí? Entonces no hay retroalimentación, en realidad no importa tres berines, lo que piensen los demás, sobre sus acciones, si se lo quieren o no lo quieren, le interesa así, que esa gente mantenga, se mantenga dentro de su poder, ¿no? No confundan más, eso ya está, muy de modé, vamos a decir, ¿no? Ya hay suficientes estudios, como para decir, Narcisista es una cosa, es un neurótico especial, ¿no? Que siempre piden admiración, psicópata es otra cosa, es un ególatra psicópata, se ama a sí mismo, ¿no? Eso no quiere a nadie. Bien, José Miguel pregunta, ¿el jefe psicópata siempre le echa la culpa al otro y además piensa ser el salvador, por ejemplo, de un estado, de un gobierno? Bueno, ser el salvador, como en el campo político. Claro, en el campo político, hacer creer que es el salvador, es lo que yo dije hace un rato atrás, que es que le vende a los demás un objetivo suprapersonal, más allá de él. Por ejemplo, vamos a salvar esta patria, basta de pobres, basta de esto, ¿no? Acabaremos con todo esto que afecta a toda la población, ¿no? Eso es lo que él vende, es un mentiroso y es un enorme vendedor y persuade, miren acá que voy a perseguir este objetivo suprapersonal que va a ser para el bien común y resulta que en realidad está persiguiendo su propio objetivo de mantenerse en el poder para conseguir cosas para él, ¿no? Así que en ese sentido, está respondiendo. En una entrevista larguísima que hizo usted para Zaragoza, España, recomendó una película saliendo del campo de la realidad, pero muy bien perfilada esto que está hablando usted hoy, que es el vicepresidente, ¿no? Ah, muy buena película. ¿Quiere hacer algún comentario? Claro, ahí en esa película que se llama el vice, o el vicepresidente de otros títulos, ¿sí? Ahí se cuenta la vida de un vicepresidente de Estados Unidos en tiempo del hijo de Bush, ¿sí? Bush Jr. que llegó a vicepresidente, que de un cargo inferior, de sede, prácticamente de cero, va escalando distintas etapas del poder y va siendo de un tipo totalmente astuto, va haciendo alianza, comiendo toda la información del otro, toda la sapiencia del otro para incorporarla y usarla para ir escalando, 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 hasta llegar a ese grado de dominio prácticamente de todo un gobierno como fue el vicepresidente, ¿no? ahí se ve claramente todas las etapas en la parte política de cómo un psicópata va a ir escalando una por una hasta llegar a puestos mucho más altos, ¿no? realmente buenísima, no sé si Alejandra, Silvana, Majo, ¿hay alguna pregunta por ahí, Gabriel, que hayan rescatado? Sí, me parece importante aclarar para el público que se reitera la pregunta permanentemente si un perverso es psicópata, es una pregunta que se reitera en varias oportunidades. Bueno, ahí bajamos, 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 bajamos a cuestiones de otra naturaleza, ¿no? No política, no es bajo. El poder, como así lo vemos acá en la escuela argentina sobre psicopatía, este, el perverso, el perverso está relacionado con lo sexual, las acciones del perverso están relacionadas por lo sexual, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, ha aportado un video, una de ustedes, ¿no?, donde se dice que este, la persona, ¿no es cierto?, el padre, ¿no es cierto?, una lenita, este, abuso sexualmente de ella, introduciéndole un dedo porque era muy chiquitita, ¿sí? Bueno, esas acciones que uno, que provoca alto impacto, ¿no?, emocional, negativo, desde luego, y relacionado con lo sexual, hablamos, ¿no es cierto?, de perversión, ¿sí? hay infinitas modos de perversión, ¿no?, la pedofilia, la violación, y la perversión, ¿no es cierto?, está relacionada con lo sexual, y cuando hay un poder que se ejerce para lograr la sexualidad, como en el caso de este tipo, que un adulto tiene el poder muy pesado con respecto a un bebé o una chiquita muy chiquita para introducir el dedo, ¿no es cierto?, en la vagina, ahí tenemos las dos cuestiones, perversión por un lado porque se está ocupando, violando la libertad sexual de un niño, y después tenemos por otro lado el poder porque el otro no tiene ninguna chance de defenderse, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un psicópata y perverso, son las dos cosas, y después hay perversiones como todos sabemos en todo el psiquiatra que hemos estudiado para filias en donde, ¿no es cierto?, no hay un uso del otro y es una perversión así, como el fetichista, ¿no es cierto?, algunos algunos que gustan de disfrutar de personas de vestimenta de mujer en el espejo y hacer payasadas en ese aspecto y con eso se excita y nada más, entonces, bueno, eso no es un broma a nadie, es un perverso casi puro, bueno, ¿queda alguna más? Bien, no, yo quería decir un comentario, una reflexión de la psicopatía en tiempos de pandemia que ha observado usted respecto a las actitudes psicopáticas más allá de las que hizo mención respecto a encierro o muerte. claro, sí, bueno, acá, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica si han este, si han observado bien el accionar de los políticos de algunos políticos, insisto, no todos los políticos son psicópatas, algunos políticos que han aprovechado, ¿no es cierto?, la imposibilidad de movimiento de la masa de la población para hacer sus chanchadas, sus movimientos políticos raros y hacer, por ejemplo, dictar leyes, apoderarse de campo, todo ese tipo de cosas, aprovechar el momento que la gente no puede, no puede manifestarse abiertamente por el terror que tienen a salir y que el bicho los mate, el COVID, este, mientras ellos hacen todo este tipo de cosas negativas, y digo que en toda Latinoamérica pasa lo mismo, ¿cierto?, el psicópata aprovecha, ¿no es cierto?, la circunstancia y acciona, ¿no?, la circunstancia la circunstancia ni europa no después de la circunstancia en esa cada circunstancia en ese aspecto de la firina